5 victorias consecutivas en el Tour le han convertido en un ídolo de masas y le obligan a jugar un papel al que no acaba de adaptarse es fácil de decir, cuando uno ha ganado 5 tours de Francia es realmente mejor él lo es todo, ha demostrado que es el mejor ganando el Tour de Francia, el Giro de Italia en las mejores carreras de España y Francia, por todas partes y le dirán, por qué no, es Indurain, es Indurain en la calle, es superior a todos yo creo que Miguel Indurain es el número 1 del ciclismo del momento, del momento actual desde luego Indurain genera respeto y admiración, sin problemas generacionales los mitos del pasado y los campeones del futuro coinciden en su valoración sobre Miguel ese es el mejor corredor del mundo en las grandes vueltas, en las grandes citas creo que lo ha demostrado, ahí están los 5 tours y creo que es de importante él es el mejor en el Tour de Francia desde hace varios años Miguel Indurain genera pasión sin pretenderlo se ha convertido en un personaje idolatrado por aficionados y medios de comunicación cuando se desplaza a lugares donde no tienen fácil acceso a estos ídolos de masas como Colombia, donde se celebró el último campeonato del mundo puede llegar a pasar momentos difíciles la pasión no es un sentimiento controlable por eso desde cualquier punto de España los aficionados no dudan en acompañarle en sus días de éxito París se ha convertido ya en un destino habitual hemos acompañado todos los títulos y hemos estado en Colombia y estaremos disfrutando de ir hasta adelante si es necesario al margen del reconocimiento popular Miguel acumula ya las más altas distinciones sociales el premio Príncipe de Asturias al Deporte la Legión de Honor Francesa y la Orden Olímpica de Plata Llegar a entrar en premios en los que no son básicamente de deporte pues hay realmente entrar y que te den las instituciones, te den premio pues te llena de orgullo, ¿no? y ves que tu trabajo va encaminado luego el que te siga la afición y que te apoye y que te anime en diferentes momentos pues a veces es un poco exigente ves que haces muy feliz a mucha gente, das ilusión a muchos entonces sientes una gran responsabilidad y sobre todo los chavales, ¿no? que se fijan mucho en todo lo que dices o lo que haces no cabe duda que en un altísimo porcentaje Miguel le debe estos premios a sus éxitos en el Tour de Francia Jean-Marie Leblanc es el director de la Sociedad Organizadora del Tour y uno de los hombres más influyentes del ciclismo mundial desde esta oficina rige los destinos de la mejor carrera del mundo Tour e Indurain están siendo un binomio perfecto que se va revalorizando Indurain ha aportado mucho al Tour de Francia y el Tour ha aportado mucho a Miguel Indurain pero evidentemente el Tour ha aportado más a Indurain porque él se ha hecho el especialista, el campeón del Tour de Francia nos hemos apoyado uno en el otro, ¿no? yo necesito lo que es el Tour para crear mi carrera deportiva ellos necesitan de buenos corredores para dar buen espectáculo porque si no tienen buen espectáculo pues él no sube la carrera entonces dependemos, los organizadores de carrera dependen de los corredores Lequip es el periódico deportivo más prestigioso del mundo pertenece a la misma empresa que la Sociedad Organizadora del Tour y vuelca sus esfuerzos en realzar su carrera hay quien piensa que en Francia Indurain no conecta con el público y que incluso desde el periódico preferirían ver ya su final pero lejos de esto, le aprecian realmente porque pocos ídolos de este nivel tienen un comportamiento tan correcto con la prensa Indurain les ha regalado dos mayores que presiden la redacción un detalle sin precedentes que nadie antes había tenido ni su gran campeón, Bernard Inol creo que Miguel es excelente la imagen de Miguel es excelente yo creo que el público francés ha entendido que detrás del campeón hay un hombre de gran calidad que respeta, que soporta que es correcto en su manera de vivir, en las carreras y yo creo que el público francés después de los 10 años que Miguel lleva corriendo en Francia lo ha adoptado totalmente toda esta admiración la ha recogido el propio Tour y gracias a la ilusión de los navarros le llevará la carrera hasta su casa un homenaje antes del adiós es un mensaje de corazón por parte de la sociedad del Tour de Francia que ha sido bien entendido por los habitantes de Pamplona y estoy seguro que vamos a conseguir un éxito importante el Tour siempre ha generado mitos en España el precursor fue Federico Martín Bahamontes en 1959 consiguió la primera victoria española en el Tour en unos momentos en que la carrera francesa estaba aún más rodeada de tintes épicos 14 años más tarde Luis Ocaña también alcanzaba la gloria en 1973 consiguió una victoria muy merecida porque siempre perseveró en la lucha y el sacrificio y 15 años más tarde empezaba el boom del ciclismo español en 1988 Pedro Delgado ganaba su Tour de Francia una carrera a la que entregó su vida deportiva y en la que vivió momentos muy difíciles antes y después de conseguir el éxito pero Miguel ha superado todos los límites incluso los de los más grandes Anquetil, Merckx e Inol junto con Miguel son los únicos que han ganado 5 Tours de Francia pero hasta en Durain nadie lo había hecho de manera consecutiva el debate sobre quién es el más grande es inevitable yo creo que cada uno tiene su personalidad su manera de correr y sobre todo cada uno tiene su época pienso que no se pueden comparar corredores de épocas diferentes pienso que uno llega a ser el mejor de su época y yo no puedo decir si él o yo somos el mejor yo creo que el campeón de hoy respeta al de ayer y el campeón de ayer al de hoy hay 15 años de diferencia Miguel es el presente solo si en este momento todos los grandes yo, Anquetil, Copi, Bahamontes y Durain, Merckx pudiéramos correr juntos entonces sabríamos quién es el mejor porque no hemos tenido el mismo material las mismas carreteras las mismas condiciones meteorológicas Miguel comenzó a practicar el ciclismo en familia con su hermano y unos primos se apuntó al club ciclista del pueblo el Villavés al principio compaginaba el ciclismo con el atletismo pero pronto se decantó por la bicicleta una elección espontánea que acabaría marcando su vida desde el principio su primer director José Barruso al que vemos con Indurain en esta foto se dio cuenta de que Miguel era un ganador el éxito de Miguel desbordó la ilusión de los niños del pueblo y ahora el club trabaja con cerca de 200 chavales desde los 7 hasta los 18 años es un trabajo desinteresado que incluso genera problemas por el tiempo que resta a las obligaciones familiares pero que compensa por el cariño que reciben de los niños pero a veces les duele que nadie le reconozca la parte de éxito que les corresponde de los triunfos de Miguel lo estás viendo a él y estás viendo a la gente que hay alrededor y hombre uno que duda cabe que siente un poco dice pero esta gente de qué va nosotros sí sabemos de qué va pero bueno decimos pero esta gente de qué va a los que tenía alrededor hombre él es una persona que jamás les criticará pero tampoco yo sé que hay muchos que no les gusta para nada el primer contacto entre Miguel y sus actuales directores deportivos fue a través de Eusebio Enjue y habían llegado voces de un chico muy grande que no se quedaba atrás en las cuestas le vio correr y lo fichó y poco tiempo después realizó su primera exhibición en un campeonato de España Recuerdo que pudo haber alrededor de 35 escapadas y yo creo que de las 35 estuvo en 30 y la verdad es que bueno pues sobre todo estuvo en la escapada final fue su primer campeonato de España que de hecho además ya además de ganarlo batió un récord por cuando aún en este momento es el campeón de España más joven de la historia porque él lo consiguió con 18 años Indurain se hizo profesional en 1985 y los éxitos llegaron enseguida a los tres meses disputaba la vuelta a España y ya consiguió su primer maillota amarillo sus victorias se internacionalizan cuatro años más tarde en los años 89-90 gana la París Niza y consigue sus primeras victorias de etapa en el Tour de Francia las dos en montaña en Coterec y Luz d'Arvident Indurain tomaba ya el relevo de Perico Delgado Miguel Indurain ha tenido mucho camino ganado pues al estar en un equipo como estuvo conmigo en Reynos donde bueno pues se consiguió el triunfo el 88 y lo hemos estado en el 89 y en el 90 y a punto también de conseguir y ya ha conseguido una experiencia enorme sin esa tensión que supone pues ser él mismo el número uno 1991 supone el inicio del dominio de Indurain en el Tour Miguel gana su primera contrarreloj la Lenzón pero aún no basa su victoria en esta especialidad una emoción una emoción antísima escapada con que a Pucci camino de Valluron le vale su primer mallot amarillo y le dan margen suficiente para ganar su primer Tour de Francia yo creo que la mayor emoción ha sido el primer Tour de Francia su historia es el Tour y el conseguirlo el pasear por los campos elíseos pues es una emoción muy fuerte al año siguiente Indurain deja claro que el ciclismo ha encontrado un nuevo rey en Luxemburgo realiza la mayor exhibición vista en una contrarreloj y a partir de ahí domina con comodidad a sus rivales con Indurain se pierde pasión pero se gana tranquilidad el Tour de Francia ahora con Miguel se puede ir uno al servicio tranquilamente y volver que no ha pasado nada mientras que cuando yo estaba en el Tour de Francia una vuelta a España no se podía ni mover estaban ahí con una tensión total y que no se podía ni mover no podían ir porque si por ejemplo se les ocurría ir al servicio cuando volvían la carrera había cambiado de color viene a favor mío o viene en contra y no se lo podían perder ni siquiera un segundo en 1993 Indurain gana su tercer Tour probablemente el más fácil sobre todo porque sus rivales no se creen capaces de derrotarle y sin confianza no hay capacidad de lucha en 1994 cuarto Tour Rominger aparece como un rival duro pero en la primera etapa de montaña se deshace e Indurain consigue margen suficiente para afrontar con tranquilidad el obstáculo final que le habían preparado la cronoscalada de Aboriats uno de los días más difíciles de su vida deportiva en el Tour en el 95 quinta victoria consecutiva esta vez ante una nueva generación de corredores que anhela su retirada para alcanzar la gloria Indurain es ya leyenda viva del Tour Miguel ha basado siempre sus éxitos en progresiones lentas y muy calculadas él y sus directores solo se han apartado una vez de esta manera de actuar y los resultados demostraron el error su primer intento por batir el récord de la hora en Burdeos fue exitoso pero la marca batir era muy floja al año siguiente en Colombia debía superar una marca muy cara los 55 kilómetros 291 metros conseguidos por Rominger y no llegó ni a finalizar el intento el tiempo la climatología la poca adaptación a la pista supuso que no fuera capaz de hacerlo o sea que si hay una parte de culpa o hay una parte de error efectivamente la existe pero en un deporte donde siempre es necesario llegar al límite de uno mismo el error es inevitable es un esfuerzo diferente un esfuerzo de sufrimiento el llegar siempre a sobrepasar tu límite eso es un agonístico efectivamente esta estabilidad o cuando se quiere estar al máximo también hay que estar haciendo el máximo esfuerzo y ese esfuerzo es igual para todos José Ramón Uriarte ha trabajado para Miguel en cuatro de sus cinco tours victoriosos sus directores valoran en él su fidelidad y constancia en el esfuerzo es la imagen del sufrimiento por los demás un sufrimiento muy duro porque uno puede llegar a plantearse si vale la pena tienes compañeros con el comentario que tienes con tus compañeros es que dices yo no vuelvo más el año que viene porque se pasan momentos verdaderamente difíciles incluido en Durain Miguel también ha sufrido las famosas pájaras momentos en que ya no funciona nada ni las piernas ni la cabeza momentos en los que ya solo se puede apelar al sufrimiento para resistir para acabar la etapa de Sestriers en el Tour de 1992 ha sido el peor de esos momentos en la vida deportiva de Miguel y es que Miguel no es tan diferente a los demás siempre le he dicho que a mí me cuesta mucho trabajo llegar a donde he conseguido llegar me cuesta mucho trabajo en las carreras puedo expresarlo o no por mi forma de llevar mi semblante mi físico etc pero realmente me cuesta entonces igual como no estoy yo hice mucho pues si estoy bien o estoy mal a pensar le parece que todo va muy bien hemos visto que desde el punto de vista físico hay hombres que tienen casi la misma capacidad que Miguel pero efectivamente empiezan a fallar en otras variables que también son determinantes a la hora del rendimiento ahí es donde realmente Miguel marca diferencias mayores desde el punto de vista de inteligencia de carrera toma de decisiones estrategia y tranquilidad Sabino Padilla es la persona que mejor conoce físicamente a Miguel ha sido el médico del equipo Vanesto durante 5 años la vida del ciclismo es muy dura y ahora ha optado por un cambio profesional seguirá siendo el médico particular de Miguel pero ocupará la mayor parte del año trabajando para el Atlético de Bilbao Sabino llegó al ciclismo siendo un desconocido y ahora es uno de los médicos más prestigiosos del deporte español ambos se han enriquecido con su colaboración yo creo que es suerte el poder trabajar con Miguel porque aprendes te da tranquilidad y luego desde un punto de vista digamos de élite pues bueno pues te exige el dar el rendimiento tuyo como médico en las competiciones más importantes sobre todo sin tener la presión del deportista que en todo momento te está exigiendo Miguel es un hombre que yo creo que no le ha exigido nunca nada a su entorno hay un aspecto de su entorno en el que Miguel sí es muy exigente el respeto a la privacidad de su vida familiar a medida que crecía su fama crecía su celo por preservar su intimidad ha respetado el acceso de todos los medios de comunicación a sus actos sociales boda y nacimiento de su hijo Miguel pero para la prensa de su familia sólo existe su hermano Prudencio ciclista como él es el único que habla de la familia en Durain de los bruscos cambios a los que se han visto sometidos y de cómo han ido adaptándose de vivir en un círculo muy pequeño de relaciones a viajar y recibir gente por todo el mundo de cómo sus padres han sido a los que más les ha costado aceptarlo y de cómo él por su carácter extrovertido lleva también su situación bueno, quieras que no tienes que relacionarte muchísimo más con la gente mis padres nunca han estado ni en París ni habían estado con el presidente del banco ni con una audiencia con el presidente Felipe González entonces quieras que no pues quieras todo eso te te hace una vida pues diferente ¿no? pues de nunca pues eso de tener un poco de trajes en casa pues para algún funeral o alguna boda o eso pues tienes que tener siempre algo más preparado ¿no? también en el equipo han tenido que adaptarse a convivir con un ganador trabajar al lado de Miguel les ha hecho famosos y a pesar del alto nivel de exigencia que soportan se sienten cómodos una de las virtudes más destacadas de Miguel es la generosidad en el esfuerzo por eso en Durain no ha dudado en más de una ocasión en trabajar para ellos para que encuentren también sus momentos de gloria Miguel ve al equipo como una segunda familia y valora tanto este ambiente que nunca se ha planteado seriamente cambiar de equipo a pesar de las tentadoras ofertas recibidas yo prefiero estar en un ambiente bueno un ambiente distendido porque es un deporte como he dicho antes en el que se intenta llegar al máximo el deporte ¿no? entonces tienes que sentir el gusto y sentir bien tener unos buenos compañeros en el que también estén por esa labor de rendir al máximo y den todo por ese por ese corredor en los últimos años Miguel ha ganado mucha independencia ya que era poco de aquel chico que se limitaba a escuchar y obedecer los éxitos transmiten mucha seguridad y ahora Miguel se desenvuelve bien en casi todos los papeles que le toca representar se ha adaptado a ser siempre centro de atención su agenda es apretadísima recibe todo tipo de proposiciones y por eso quiere tener un mayor control sobre lo que hace y sobre todo lo que directa o indirectamente le influye yo es quizá antes tomaba las decisiones de parte mía y ahora pues nos preguntamos qué se puede hacer qué no se puede hacer lo comentas mucho más entre todos pues ahí es donde mi decisión pues también ha entrado dentro de esa parte ¿no? a la hora de hacer pues un equipo o hacer un calendario etcétera pues se toman ya decisiones más conjuntas yo creo que lo compararía como un buen alumno en principio que hace una carrera en la universidad que poco a poco es un gran laureado se doctora en la materia y en este momento lógicamente nunca me he sentido profesor pero valdría el ejemplo el profesor pasa el alumno supera fundamentalmente a los profesores pero Miguel es tímido por naturaleza y en un escenario sigue pasándolo mal por eso su equipo aún recurre a Perico para animar las fiestas de final de tour en la embajada un rasgo muy discutido de su carácter es la ambición mucha gente no entiende que Miguel con su potencial físico no sea más ambicioso porque si podía ganarlo casi todo se conforma básicamente con el tour ese es el rasgo que le diferencia fundamentalmente de los grandes mitos del ciclismo Miguel no ha nacido ganador y eso lo vimos el año pasado en el campeonato del mundo si él hubiera corrido de forma diferente si tuviera la costumbre de ganar que el año pasado hubiera sido campeón del mundo sí, no estoy todo el día sacando ahí el carácter pero en los diferentes momentos y en las situaciones que hace falta pues yo he demostrado que sí que tengo ese carácter y esas ganas de luchar por los victorios ciclismo y televisión forman un binomio perfecto la gran expansión social de este deporte hubiera sido imposible sin una gran estrella pero también sin la televisión el ciclismo es un deporte muy televisivo pero obliga a un gran despliegue de medios técnicos y humanos para transmitir una gran vuelta ciclista cualquier televisión puede llegar a movilizar hasta 150 personas por todo un país las más avanzadas tecnologías se aplican para acercar el ciclismo a un público que se congrega en cifras millonarias ante el televisor bueno, gracias a la entrada de la televisión en el mundo del ciclismo se ha podido crear una base sólida de aficionados al ciclismo una masa que puede seguir el ciclismo a través de este medio además de los otros medios de comunicación esto ha hecho que haya mucha gente interesada en intervenir de alguna forma en el ciclismo gente que quiere meter dinero sponsors que quieren dedicar sus gastos a este deporte y esto ha cimentado en estos momentos en el año 1996 que puedan haber muchos equipos profesionales y mucha gente que gana dinero y se quiera dedicar por tanto al ciclismo para los periódicos Indurain también se ha significado como una buena fuente de ingresos su carisma entre el público hace que se haya convertido en interés primordial del lector de manera que cualquier periódico no duda en movilizar a sus redactores hasta donde haga falta para trasladar a sus lectores cualquier cosa que haga Indurain el récord de venta en julio el año pasado fue después de la etapa de Lieja y Marca ha vendido 750.000 ejemplares un día una cifra no récord porque en un gran acontecimiento futbolístico puede hacer unas ventas superiores pero sí es extremadamente importante para un deporte que no es el fútbol toda carrera en la que participa Miguel Indurain tiene una mayor trascendencia a veces suele suceder que se le incluye en alguna carrera digamos en plan de entrenamiento y a pesar de todo hay que estar allí junto a él porque cualquier incidencia cualquier mismo accidente cualquier cosa puede ser de gran trascendencia para la información otro sector que ha gozado con los éxitos de Miguel ha sido el de la industria de la bicicleta en 1990 se vendieron en España 800.000 bicicletas en 1992 en pleno boom Indurain se alcanzó la cifra récord de 2 millones de bicicletas vendidas en un año es cierto que sobre todo el incremento de ventas se produce gracias a las bicicletas de montaña pero eso es por la inseguridad que provoca circular por carretera no parece casualidad que el incremento de ventas coincida con el auge de Indurain la bicicleta yo creo que en un principio ha entrado de forma importante como un artículo de moda pero de lo que no hay duda es de que al existir un ídolo en el país igual que en su día existió en el tenis Santana y hubo un efecto positivo favorable a practicar el tenis pues hoy en día con Indurain ayuda que ha favorecido de forma importante a practicar la bicicleta actualmente las ventas han vuelto al nivel de 1990 el año pasado se vendieron 800.000 bicicletas y es que el mercado está totalmente saturado quien no se cansa de Indurain es la gente la presencia de Miguel genera el interés del público y por consiguiente de los sponsors Jaime Algrosuari es el presidente de RPM una empresa dedicada a la promoción y organización de eventos deportivos con más de 20 años de experiencia mantiene una relación fluida con Indurain y su entorno deportivo y ha llevado a cabo iniciativas conjuntas su experiencia le permite valorar con fundamento la figura de Indurain como captador de sponsors importante sobre todo en carreras de poca tradición la confirmación de que Miguel puede estar compitiendo en un criterio de un día normalmente de un día o incluso de tres vías de etapa o cuatro días eso significa que el evento va a ser posible porque de lo contrario probablemente ni la diputación ni el gobierno local ni las autoridades ni los patrocinadores locales puedan tener interés Indurain recibe multitud de ofertas para participar en carreras lógicamente sus directores intentan rentabilizar al máximo la imagen de Miguel pero por muy tentadora que sea la oferta nunca pierden de vista su máximo objetivo ganar el Tour de Francia el rendimiento de Miguel no tiene precio y es que cuando Indurain se pone en marcha muchas cosas lo hacen con él no, de intereses de los demás no puedo no puedo parar a pensarme pero claro en mis propios intereses y así lo hago hay muchas presiones en muchas situaciones de diferentes carreras que lo comprendo que ellos quieren lo mejor para sí mismos pero también quieren lo mejor para mí las presiones más grandes las ha recibido por sus constantes negativas a correr la Vuelta a España esta ha sido la única polémica que ha protagonizado la corrió por última vez en 1991 y desde entonces cada año se ha esperado con anhelo su decisión el conflicto llegó incluso hasta el Consejo Superior de Deportes cosa que le incomodó mucho que no participe en la carrera más importante es un desencanto y una frustración para un organizador de manera indirecta Indurain genera otros problemas no todo el mundo piensa que su proyección sea siempre positiva por ejemplo el equipo 11 Manolo Saiz tiene el equipo más potente y bien organizado del mundo cualquier corredor daría lo que fuera por trabajar con él porque nadie tiene más medios su sponsor le proporciona el dinero que necesite para que la evolución del equipo no se detenga es el equipo que mayor número de victorias consigue y además tiene al corredor quien más carreras ganó la temporada pasada Lorange a la ver pero cuando coinciden con Indurain sus éxitos siempre quedan en un segundo plano la prensa siempre resalta más cualquier incidencia de Miguel que una victoria suya y por eso les acompaña una cierta sensación de maltrato por parte de los medios de comunicación creo que no hay que dar muy duro probablemente probablemente sin Indurain Buño sería ahora un triunfador pero su debilidad de carácter no le permitió soportar la presión de verse derrotado continuamente por Indurain el caso de Chiapucci ha sido diferente aún ha ganado menos que Buño pero su fuerte carácter le ha permitido sobrevivir no tiene la clase de Buño pero su espíritu de sacrificio ha acabado por imponerse Claudio no se ha escondido nunca y ha soportado la presión de verse derrotado continuamente por Indurain su espíritu de lucha le ha convertido en un ciclista muy respetado sin que Apucci no hubiera habido espectáculo yo creo que se ha agrandecido a la hora de luchar conmigo era mi rival más inmediato entonces entre los dos esa lucha ha aumentado el gran interés por saber quién ganaba quién no ganaba y él lo ha sabido aprovechar nadie cree que Indurain aguante más de dos años en la élite y eso abre el futuro a una nueva generación la suerte juega un papel en la vida y no ser coetáneo de Miguel aumenta las posibilidades de éxito el equipo 11 con Chalaber y Zule tiene un gran futuro por delante cuando estos dos corredores lleguen a su plenitud Indurain iniciará su declive y eso les permite ser optimistas estoy teniendo yo la suerte de que las generaciones anterior la de Indurain y esa gente pues ya se va un poco acabando y el día que acabe pues quizás nosotros llegamos a ser un poco las figuras de las grandes vueltas en España también se espera encontrar un futuro y a corto plazo Olano soporta todas las expectativas de éxito su triunfo en el mundial de Colombia ha realzado una trayectoria que de por sí y era buena la emoción que añadió este pinchazo a un kilómetro de la meta ha aumentado su fama considerablemente él confía en sus posibilidades y ahora solo espera romper el maleficio que ha acompañado en los últimos años al mallot arcoiris todos los corredores que lo han llevado han hecho unas temporadas nefastas por primera vez un corredor español se ha colocado encima de Miguel en una prueba de prestigio y eso le ha cargado de responsabilidad bueno no sé lo que la gente espera de mí yo sé lo que espero yo de mí mismo siempre he sido muy exigente conmigo mismo y seguiré igual voy a seguir luchando por conseguir objetivos aunque no sean el mismo que el mundial pues otros objetivos que yo creo que hay muy importantes el gran auge del ciclismo en España permite a algunos equipos planificar a muy largo plazo la lucha por la primacía entre los dos equipos más potentes Vanesto Yonce ha hecho popular demasiado pronto a Miguel Morràs tiene 20 años y vive en Sesma a 30 kilómetros de Villava en 1994 se proclamó campeón del mundo juvenil en Ecuador cosa que hace entonces no había conseguido ningún ciclista español Morràs en dos años de juvenil ganó 32 de las 64 carreras que disputó un porcentaje increíble probablemente España no vuelva a tener otro ciclista como Indurain pero si alguien se le puede acercar parece que ha de ser Miguel Morràs tiene cuatro años para formarse pero la presión a la que se puede ver sometido puede ser excesivamente dura para un chico tan joven Esperemos que no sea negativo para mí me gustaría igual estar un poquitín más tranquilo y cuando algún día llegue a 20 minutos me gusta que nadie se fije en ti porque es un periodo por el que todos los ciclistas han tenido que pasar y hay que pasar por eso yo en mi caso pues no no me gustaría estar en su pellejo preferiría ir mucho más tranquilo mucho más despacio trabajando y haciendo las cosas sin esa presión que le pueden crear para que se espera mucho de él y en cualquier momento que no rinda como él se espera pues puede ser un pacaso el equipo 11 le ha hecho un contrato profesional porque no tiene equipo amateur pero él no se siente aún como tal es un auténtico privilegiado y su situación sería impensable sin el camino de éxito que ha abierto Miguel su contrato está bien dotado económicamente tiene el beneplácito para dedicar el tiempo necesario para acabar sus estudios universitarios y además tiene a su alcance todos los medios técnicos médicos y de preparación para progresar el seguimiento de su entrenamiento que hace su director deportivo Manolo Saip le hace sentirse muy protegido y seguro de mejorar pero para saber cómo acaba esta historia aún falta demasiado tiempo y mientras unos miran con ilusión el futuro otros recuerdan con nostalgia al pasado y viven un presente siempre vinculado al ciclismo que les hace recordar lo que fueron Federico Martín Bagamontes regenta una tienda en Toledo Eddy Merckx tiene una prestigiosa fábrica de bicicletas que exporta por todo el mundo y es a la vez seleccionador nacional belga de ciclismo probablemente sea el que mantiene un mayor nivel de popularidad y su agenda es muy apretada Bernal Inol es consejero técnico del Tour de Francia y tiene un negocio de distribución de materias primas para pastelería y Pedro Delgado ha ocupado este primer año sin competición escribiendo un libro y comentando para Televisión Española las carreras más presticiosas del calendario y eso me permite y eso me permite seguir metido en ese mundo que ha sido tu vida durante muchos años y luego sobre todo sin esa necesidad de entrenar todos los días si llueve pues te da igual si hace viento te da igual si estás enfermo te da igual por lo tanto pues es una felicidad importante seis años antes ya dije tal día lo dejaré y así fue era un lunes el día que lo dejé y entonces ya tenía otro trabajo fue un 11 de noviembre 9, 10, 11 de noviembre hicimos una gran fiesta y el 19 empecé con otra actividad no tuve tiempo de pensar que el ciclismo se había acabado yo lo dejé con 33 años y he hecho muchas cosas comencé otra vida que me gusta mucho soy fabricante de bicicletas me va muy bien y estoy contento Miguel también piensa ya en el momento del adiós porque le apetece dejar de ser protagonista a la fuerza sé que que desapercibido pues va a ser muy difícil de pasar ya en mi vida pero espero que baje el ritmo de esa popularidad y siempre ha sido así porque en cuanto pasan dos, tres años siempre hay otro que cumple esa plaza y empieza a bajar y espero que sí sea la que más no 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 Gracias por ver el video.